El alcalde de uno de los municipios más prósperos y con mayor plusvalía en México, Miguel Treviño de Hoyos, sede terreno del Parque Público Rufino Tamayo a su antecesor en la presidencia municipal, Mauricio Fernández Garza. Acuerdo que provocó protestos de vecinos y hasta una huelga de hambre. Es un hecho sin precedentes en San Pedro Garza García, uno de los municipios metropolitanos de la ciudad industrial de Monterrey, donde el metro cuadrado de terreno tiene el valor más alto del país. Además, Treviño de Hoyos efectúa el acuerdo sin mediar una consulta pública, convenio que ya es impugnado con un juicio contencioso por habitantes de ese municipio. El beneficiado con el terreno es el exalcalde Fernández Garza, socio de prominentes industrias en el norte de México y quien apenas hace un mes compró en Almagro España el Palacio de los Marqueses de Torremejía. Es decir, en Europa pagó millones de euros por un palacio y en México le regalan un terreno público, que además es un área verde. Pero eso no es todo. Además del terreno público, el municipio de San Pedro destinó de las arcas municipales 194 millones de pesos, de 346 inicialmente acordados, para que Fernández Garza construya en el parque el Museo La Milarca y confinar en él piezas personales de arte y arquitectura que coleccionó durante años. Vecinos de San Pedro protestaron contra la decisión y un hombre mayor, Francisco Abel Treviño, que vive en San Pedro desde hace 41 años, inició una huelga de hambre contra la medida. Nora Toscano, urbanista y expresidenta de la Academia Nacional de Arquitectura, dijo que seguirán con el proceso contencioso contra este acuerdo. Lo hicieron en lo oscurito, lo sacaron ya terminado, ya publicado y prácticamente ya tamaleado dentro del cabello. Definitivamente no estamos de acuerdo en al menos la forma en la que el gobierno se condujo en este tema. Información Notimex